Hola, hola Venezuela. Feliz y bendecido día nuevamente para quienes a esta hora de la mañana sintonizan el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Le damos la bienvenida a esta hora, 7 de la mañana, 27 minutos, al presidente de Cante B, al mayor general Jesús Aldana Quintero. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Cante B. Muy buenos días, Pedro, Dair. Quiero decir primero un saludo revolucionario de parte de la Fuerza Azul de la Cante B, que graba por los trabajadores y trabajadoras que día a día salen a la calle con responsabilidad, honestidad, a brindarle un servicio a nuestro pueblo. Yo antes de comenzar la conversación, quiero agradecer públicamente por todos los casos que le hemos hecho llegar, que nos hacen llegar acá y que nosotros se los reportamos a ustedes y que satisfactoriamente... Le han dado respuesta. Le han dado respuesta. Así como a veces criticamos y que no da respuesta, en esta oportunidad hemos tenido respuesta gracias a usted y a todo el equipo que hace grande Cante B. Y así como se hacen denuncias, se leen y se presentan, también les comentamos cuando son resueltas o las autorías se comunican con nosotros para resolver y eso es importante. Eso es importante. Sería bueno que el que reporte, coloque el número Cante B y un celular de contacto, a lo fin de hacer más fácil el proceso. Y lo pueden hacer a través de nuestra cuenta live, al aire contigo. Nosotros vamos a estar revisando, haciendo captura de los mensajes para... Porque seguramente no nos va a dar chance de leer todos los mensajes de esa vía, pero los que reporten por allí se los hacemos llegar al equipo de Cante B. Y vamos a entrar en materia y queremos revisar este primer trimestre 2022. Ya con usted habíamos revisado los planes que tenían, incluso lo que estaba en ejecución. ¿Cómo arranca el primer trimestre Cante B y qué prioriza para resolver y para, bueno, adaptarse a las necesidades en estos tiempos? Bueno, Dair, en Cante B seguimos sin detenerlos y estamos cambiando. La verdad que el primer trimestre está lleno de muy buenos resultados, ¿no? Hemos venido trabajando en los diferentes planes, trabajando en la implementación del plan estratégico, que es fundamental dentro de sus cinco pilares, el factor humano, gestión, lo que es la finanza de la empresa y sobre todo lo que es el relacionamiento con el usuario, así como la optimización de su plataforma tecnológica. En esos aspectos hemos venido avanzando con buena ley, aproximadamente un 20% en la implementación de lo que es el primer trimestre del 2022. En el plan de atención de averías, por ejemplo, hemos atendido 345 mil averías durante el primer trimestre. ¿Qué nos ha permitido esto? Bueno, devolverle el servicio, inclusive a aquellas personas que estaban en zona de silencio, que por hurto y vandalismo en los años 2014, 15, 16 y 17, inclusive, estaban sin servicio por hurto y vandalismo, por las mismas guarimbas. ¿Se les llama zona de silencio porque son recurrentes los actos de vandalismo? Se les llama zona de silencio porque el daño que le hicieron a las redes de la empresa o a algunas instalaciones fue un daño considerable. Y la inversión que había que hacer para recuperarlo era bastante grande y en ese momento la Canteve no tenía recursos. En eso hemos venido trabajando para devolver el servicio. Un numerito fácil. Al 2020 habían 658 mil usuarios en zona de silencio por hurto y vandalismo. En este proceso de dos años, 2020, 2021 y 2022, le hemos devuelto el servicio a 458 mil. 458 mil, parece. Se dice fácil, pero... Sí, que estaban en zona de silencio. ¿Qué hemos venido haciendo? Trabajando con el Ministerio de Interior de Justicia de Paz. Mi agradecimiento a nuestro compañero, al almirante jefe de Remigio Ceballos, a todo su equipo, porque hemos venido implementando junto a la Fiscalía un proceso de atacar el problema. Y de verdad que los resultados han sido buenos, ha ido disminuyendo ese hurto. Además, ¿qué tipo de tecnología utilizan para que no vuelva a ocurrir, para que no se convierta eso en un círculo vicioso si ya son zonas de silencio por toda la situación que se ha generado? ¿De qué manera puede ahora Canteve incorporar o atenderlas pensando o proyectándose a que no se repita la situación? Aquí, el arma estratégica es la unión con la comunidad, a través del fortalecimiento de las mesas técnicas de telecomunicaciones. Ahí, en el Congreso de los Servicios, eso nos ha permitido tener un contacto directo con las comunidades, hacer una revisión de las mesas técnicas de telecomunicaciones, establecer un plan de fortalecimiento y una comunicación directa. Ya dándole a entender a la comunidad que también es responsable... Son corresponsables. Sí, son corresponsables en el tema de seguridad, en la vigilancia del buen servicio, en lo que queremos con el Congreso de los Servicios, que es simplemente empoderar al pueblo, ¿para qué? Para que también nos ayude en esta batalla, porque es una batalla diaria. Este fin de semana el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que venían con golpes fuertes para los chatarreros. Allí se prestan también quienes hurtan algunos cables de Canteve. Es correcto. Y ese trabajo lo venimos haciendo junto a la Fuerza Armada, mi agradecimiento a la Fuerza Armada, los órganos de seguridad del Estado, mi agradecimiento también porque hemos avanzado. Hemos avanzado en la disminución del atentado que le hacen prácticamente a nuestras redes y a algunas instalaciones. Ahora, cuando ustedes hacen esa revisión de las zonas de silencio, que además me llama la atención, por allí ya están como reportando algunas zonas que se encuentran en esa situación. ¿Son zonas ya con previo diagnóstico del equipo de Canteve o son reportes que también llegan directamente de zonas que tienen mucho tiempo sin contar con el servicio? Algunas ya están en el registro de Canteve. Pero es importante, y aquí aprovecho tus palabras, para reeducar al usuario y es que debe reportar. Debe reportar porque si no hay el reporte en el sistema, posiblemente no nos entendemos de que hay una falla. Y de ahí la importancia de la comunicación directa con la comunidad, porque ese es un canal directo. O sea que la información va a llegar sin ningún más ágil que posiblemente a través de los sistemas. Ahora, cuando llegue ese reporte, porque además de eso también queremos hablar de la asistencia virtual que tienen ahora, ¿ese reporte en cuánto tiempo se atiende, es decir, llega e inmediatamente se cacta? Estamos trabajando para hacer algo que hacíamos antes, que es el reporte llegó y en 72 horas máximo debería estar resuelto. Si no está en zona de silencio, si no está en una avería masiva que conlleva una atención de más duración, debería estar resuelto en 72 horas. Para eso estamos trabajando, no lo hemos logrado, pero estamos encaminados a hacer algo. Están proyectados para la capacidad de respuesta. Ahora, con respecto al tema tecnológico y de sustitución, es decir, la situación ahorita de Canteve es de obtener equipamiento nuevo o mantenimiento a los equipos que se tienen. La estrategia que hemos establecido es mantener lo que tenemos, recuperar capacidad perdida y avanzar en la expansión. Y la expansión viene en un proceso de transición del cobre a la fibra óptica. ¿Por qué? Porque en principio, económicamente, es mucho mejor. En la calidad del servicio vamos a tener una calidad bastante buena, óptima. ¿Por qué? Porque es una tecnología que me permite dar mayor velocidad y me permite tener menos avería porque es una tecnología nueva. ¿Para cuándo cree usted que se pudiera tener un porcentaje amplio en Venezuela en cuanto a estos cambios? Bueno, estamos trabajando desde el 2020 y 2021 y hemos venido avanzando en lo que es esa transición, ¿no? E inclusive hay una fusión, hay una integración con el sector privado. Hicimos un evento en días pasados en Canteve instruido por la Corporación Socialista de Telecomunicación y Servicios Costales, Corpostel, y en eso venimos trabajando, estableciendo alianzas de tal forma que el privado haga la inversión, nosotros apalancamos a ese privado con algunas capacidades, llámese vías generales de telecomunicaciones, capacidad de internet, transporte, e inclusive el intercambio de capacidades en algunos sectores donde ellos tengan más fortaleza y yo no tenga las fortalezas. Entonces, en eso, ¿qué nos va a permitir eso? Avanzar en la masificación de la fibra óptica, o sea, el proyecto FTTH que es fibra hasta el hogar. ¿Qué participación tuvo allí la participación de la empresa privada para incorporarse a esta iniciativa? No, el llamado fue todo un éxito. Ahí estuvimos reunidos a alrededor de 50 empresas privadas, más las empresas que integran la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales. Y en esa actividad se firmaron convenios, inclusive convenios entre empresas privadas para ir mejorando y cumplir la instrucción de nuestro comandante en jefe. La instrucción es llegar hasta el último rincón del país con internet y con telecomunicaciones. Fíjense, tenemos que hacer la pausa. ¿La cuenta al aire contigo? Bueno, han escrito muchísimo por acá, tienen algunos reportes, en la media de lo posible vamos a leer algunos. Igual es importante lo que decide el mayor general ahorita, si va a hacer algún tipo de reporte, coloque el número cante B y un número celular en ese reporte y por supuesto de detalles en ese mensaje. Hola, hola Venezuela. Saludo a la audiencia que continúa en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Seguimos conversando con el mayor general Jesús Aldana, Quintero, presidente de la empresa Compañía Anónima Cante B de Venezuela. Daíl Real dejó una pregunta al aire. Sí, está relacionado con la información que se suministró hace algunos días de Cante B con respecto a las facturas vencidas. Y hablaba de facturas vencidas a partir de dos meses que se podían suspender las líneas. Eso, bueno, generó por supuesto preocupación y queremos conocer cuál es realmente lo que ocurrirá con las facturas vencidas. Sí, bueno, hay un procedimiento para este tipo de situación que viene regido por Conatel. Yo no puedo cortarle el servicio a un usuario, sino cumplo con los criterios establecidos por Conatel. Revisando todo lo que es el proceso de recaudación de la empresa y las cuentas por cobrar, conseguimos un número considerable de usuarios que tenían seis, siete y ocho meses sin pagar. Por eso es que entonces tomamos la iniciativa de anunciar que a aquellos que realmente no estuvieran al día se les cortaría el servicio. Sin embargo, eso obedece a un proceso. ¿Qué es cortar, no suspender? Es cortar, le podemos suspender, pero cortar definitivamente es un proceso que está establecido. Y hay un proceso de negociación. ¿Cuánto tiempo debe durar un usuario? Normalmente son dos meses, son dos facturas consecutivas, 60 días. Si en esos 60 días no hay un aporte por parte del usuario que justifique si realmente está en avería o no está en avería y que él exponga su situación, nosotros procedemos a cortarlo. Pero hay un procedimiento establecido por Conatel, claro. Es una llamada, yo los llamo, los citamos, le establecemos un plan de pago si es muy alta la tarifa y revisamos las razones por las cuales no ha sido cancelado. Pero esto me permite, me da la oportunidad de recordarle a los usuarios en este proceso de reeducación que tenemos, de reportar la avería. Y ahí tienen un canal no presencial para que no tengan que ir a una oficina como es Cati. Se meten en la página de www.cantv.com.v, buscan Cati y ahí hacen el reporte fácil. Con ese reporte el sistema agarra, si realmente se verifica la veracidad de la información, pasa un proceso de no te sirvo, no te cobro. O sea que la persona que hace el reporte dejamos de cobrarle. No debería aparecer. Desde el momento que hace el reporte. Desde el momento que hace el reporte. Eso me permite a mí ver cuántas averías tenemos y el tiempo de atención. Ahora, presidente, una denuncia muy recurrente que es lo que es el cobro ilegal de algunos supuestamente trabajadores por prestar el servicio. Es decir, desconectan un teléfono, una línea, entonces después quieren cobrarle al suscriptor para restablecerle. La conexión. La conexión. ¿Hasta dónde la empresa ha investigado? Pedro, nosotros hemos venido haciendo en el 2020 un proceso de investigación. Llevamos más de 300 trabajadores desvinculados por esa razón. ¿Despedidos? Sí, desvinculados, despedidos. En algunos en procesos judiciales. Pero también conseguimos gente que no era de Cantebé usando un informe de Cantebé y que están presos en su mayoría. Es un proceso de investigación que venimos formulando en el 2020 y que ha traído sus consecuencias para ese tipo de accionar. Por otro lado, hemos venido fortaleciendo lo que es la ética del trabajador. Y ahí me permito informar la inauguración del núcleo Cantebé de la Universidad Experimental Nacional de las Telecomunicaciones Informáticas. Y junto al Centro de Entrenamiento de Telecomunicaciones va a ser el medio para nosotros transformar ese usuario. O sea, formar el nuevo usuario de la Cantebé que necesitamos esto en tiempo, un ser más humano, un ser pendiente de sus usuarios y evitando que caiga en este tipo de... Y ahí es necesaria entonces la participación de las comunidades para que tengan mayor vínculo con los trabajadores y se evite ese vicio que pudiera ser un vicio que... Y también la relación Comunidad Cantebé a través de las mesas técnicas de telecomunicaciones proceso que venimos reforzando en el Congreso de los Servicios nos ha permitido tener una comunicación directa. O sea, ya la comunidad denuncia porque sabe que estamos tomando acciones. Ya la gente teme porque antes se denunciaba y prácticamente no había la acción contundente. Pero ahorita con los órganos de seguridad, la fiscalía inclusive, están interviniendo en el proceso. ¿Para qué? Bueno, para mejorar lo que es la credibilidad de la empresa y darle a conocer a la gente que no es que Cantebé, todos los de Cantebé hacen eso. No, es un número determinado muy pequeño en comparación al universo de Cantebé que hacen eso. Yo le llamo la víctima de la guerra irregular que estamos viviendo. En un proceso donde hay necesidades generadas por un bloqueo, por una aplicación de medidas coercitivas unilaterales, la persona que no tenga sus valores y principios bien fundamentados cae en este tipo de acción. Fíjense, por acá nos están reportando muchos quienes están haciendo solicitudes de líneas nuevas. Que algunos han hecho solicitudes, se ha demorado. ¿Qué tanto demora una solicitud de línea nueva y qué tanto han instalado hasta ahora? Bueno, Cantebé viene trabajando en esto. Y les traigo buena noticia. Nosotros hemos conectado en el primer trimestre 38.808 nuevos servicios. Eso es mucho más que el 2017 que apenas instalamos 7.000 servicios. También producto de todo lo que está sufriendo la empresa. ¿Por qué? Por el bloqueo, por las medidas coercitivas unilaterales que se vino a disminuir a su capacidad. Pero desde el 2020 hasta acá hemos venido creciendo en lo que es el nuevo servicio. Y en este primer trimestre, bueno, 38.800 nuevos servicios entre ABA tradicional, Telefonía, ABA Ultra y ABA Plus, que son los nuevos conceptos que tenemos. ¿Esa solicitud de líneas nuevas la hacen también a través de la plataforma? A través de Cate. Es decir, ingresan allí, hacen su solicitud y el seguimiento también a través de esa vía. Sí. Y estamos atendiendo a través también de las mesas técnicas de telecomunicaciones. Ahí hay un punto muy importante. Cuando no tengamos nosotros, Cantebé dentro de la planificación, atender un urbanismo, un sector, le estamos dando la opción, a través del Congreso de los servicios, de formular con sus alcaldes, con su gobernador, proyectos de telecomunicaciones. Y eso va al Consejo Federal de Gobierno para que sea evaluado. ¿Tienen un plan para a final de año tener qué cantidad de proyectos y de nuevas líneas a las comunidades? Nosotros estamos construyendo ahorita 145.000 nuevos puertos ópticos, que es la meta establecida para este año. Y ese es el proceso de transición del cobre a la fibra. O sea que vamos a ir hacia la implementación de la fibra hasta el hogar. En este año como meta tenemos la construcción de 145.000 puertos ópticos. Eso nos va a permitir ir dando servicios por sectores que ya lo estamos dando en diferentes estados. Estamos en Maracaibo, en Valencia, en Aragua. Ya hay gente disfrutando planes de 300 megas, de 200 megas y hasta un giga si lo necesita. Estamos en la capacidad de darse. Estamos casi que en la recta final. Cantebé, televisión satelital, que también lo hemos visto en ese proceso de instalación. 8.000 nuevos usuarios durante el primer trimestre. Y eso nos permite llegar a 261.144 usuarios que tenemos en TDAH, en Televisión Directa al Hogar. ¿Planes de crecimiento para este año? ¿Planes de crecimiento en Televisión? Sí, en todos estos proyectos hay un crecimiento establecido. Y lo otro que tengo que informar es que venimos mejorando en la plataforma. Culminamos la construcción del anillo de Oriente, del anillo de los Andes y un anillo interurbano de 100 llegabits por segundo, que eso me va a permitir mejorar el internet en esas regiones y mejorar lo que es la red de transporte de Cantebé. Pero no solamente nos quedamos en eso. Estamos trabajando ya en un proyecto para ir a 300 llegabits por segundo, enlaces de 300 llegabits. Y asimismo incrementamos lo que es la capacidad de enlaces internacionales. A partir del primero de mayo aumentaremos en 200 llegabits por segundo lo que es el enlace internacional. Y el caching, que es tener los servidores aquí en Venezuela, de tal forma que cuando uno consulte una página, no vaya afuera al exterior y venga, eso lo hemos mejorado y hasta ahorita llevamos 600 llegabits por segundo de caching nacional. O sea que eso le va a ahorrar al Estado un número considerable de divisas porque no tendremos que comprar en las internacionales, sino que aquí es en convenio con muchas empresas que no las podemos nombrar porque entonces después no las bloquean. Tú sabes, pero qué confianza. Tenemos que pedir esta conversación, le voy a dejar unos segundos para que se despide de la audiencia y de los usuarios y usuarios de Cantebé. Bueno, a la audiencia, a los venezolanos, al pueblo de Venezuela, estamos trabajando para ello. En unión de todas las autoridades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Portales, la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios. Estamos trabajando integrado para cumplir con la instrucción que nos dio nuestro comandante jefe, es llegar hasta el último hogar del país con un internet de calidad y a un buen precio. Hoy Cantebé es otra, definitivamente. Estamos cambiando, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, el presidente de Cantebé, al mayor general Jesús Aldana Quintero. Nos despedimos en nombre de todo el equipo, la cita será mañana a las 7 en punto. Nos vemos mañana a la misma hora, pero a las 4 de la tarde, ustedes tienen una cita con el programa Que Pena, con la visita radio, a través del circuito radio.